3, 2, 1 ¡Sabe muy bien que se diviertan! Ese es el famoso musical de México ¡Los Laves! ¡Los Laves! ¡Los Laves! ¡Los Laves! ¡No, no, 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 no! Una rueda cuadra Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Fíjese la sensuna Baila del limón de una cura salóxima, no hay que tener que casarse esta de la cura Ahora que baila en un color, baila donde quiera, aún no se agresa el culo para sus dedos Baila como puede la cubana, baila como puede la cubana Baila como puede la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, baila como puede la cubana Baila como puede la cubana, para seguir el ritmo que tienes que poner igual que Juana Baila como puede la cubana, y en no bailar a Juana me quedo sin las seis de la mañana Baila como puede la cubana Baila como puede la cubana, porque ya empezó a bailar, esa morena cubana, no lo hace hasta su lugar Baila como puede la cubana, no hay que tener que casarse esta de la cura Porque baila donde quiera, aún no se agresa el culo para sus dedos Baila como puede la cubana, y en no bailar a Juana me quedo sin las seis de la mañana Baila como puede la cubana, baila como puede la cubana, para seguir el ritmo que tienes que mover igual que Juana Baila como puede la cubana, y en no bailar a Juana me quedo sin las seis de la mañana Baila como puede la cubana Baila como puede la cubana, baila como puede la cubana, baila como puede la cubana Manzana Un paso para adelante y un paso para atrás Pero con guanas Parece que en el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Y no va a ir a Juana Me quedo solo 6 de la mañana Y no va a ir a Juana Y no va a ir a Juana Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos a esta fiesta Huele a quemado 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 ¡Vamos! 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 Éxito, el flamer, el flamer. Puede que mal. ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Qué ritmo! ¡Sabroso! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Voy! ¡De mano! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Así! ¡Dame! ¡Así! ¡Dame! ¡Dame! ¡Caroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame! ¡Adiós! ¡Alguien! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es un calentito venga, vamos a ver otro ok, seguimos ahí el ritmo tenemos que enviarme unas chicas que vengan a al cantar35 ¡Valece! 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 ¡Valece!